De la próxima luna llena, el día 13 a las 23 horas, con 33 minutos con 11 segundos para la hora de Perú, se produce el plenilunio, la luna y el sol en oposición, uno a un extremo y el otro astro a su extremo. Sabemos que cada 29 días y medio el sol y la luna se encuentran, se encuentran en un mismo punto de la eclíptica y en ese momento se produce una luna nueva y después de 14 días se produce la luna llena, el momento en que el sol y la luna están totalmente separados, diametralmente opuestos a una distancia de 180 grados y viene el encuentro del sol desde Leo y la luna en acuario, se encuentra el sol pasando por Leo y la luna pasando por acuario y en un punto de la eclíptica forman un ángulo de 180 grados, el sol en Leo y la luna en acuario, pero que la luz o la energía, digamos, de estos dos astros se van a proyectar en Virgo y en Pisces. Encontramos en el cuadro del lado derecho al sol, justamente ya casi al final de la constelación de Leo, pero esa luz de Leo se proyecta en Virgo y la luna se encuentra en acuario y su luz, digamos, se va a proyectar en Virgo, por eso es que decimos de que Leo con acuario y Virgo con Pisces son los signos que están comprometidos con esta luna llena. Hace dos mil años, dos mil años atrás, la constelación de Leo se conectaba muy bien eclípticamente con el signo de León, pero dos mil años atrás hay un desfase y por lo tanto lo que se presenta en la constelación de León ahora lo vemos en Virgo. Pero es una gran oportunidad para dar un salto a un nivel superior en la cultura, en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque justamente cuando hay luna llena hay iluminación. Una vez al mes, cada 29 días y medio, el sol y la luna se encuentran en un mismo punto del zodíaco y ese encuentro, ese choque de energía genera un ciclo que dura 29 años y medio, vamos a redondear 30 años. Al llegar al año 14, 15, se produce un gran momento que es conocido como el momento de la luna llena que dura cuatro años su influencia de iluminación. Es el tiempo en que nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, hemos estado caminando dentro de un cuarto oscuro y nos tropezábamos porque no sabíamos en dónde estaba la silla, dónde estaba la mesa, etc. Entonces, de un momento a otro se enciende la luz y vemos dónde está la silla, dónde está la mesa. Entendemos, comprendemos las cosas que antes no las entendíamos y eso es lo maravilloso en la luna llena. Esa luna llena del ciclo que forma la luna y el sol cada 29 días y medio y que genera ciclos de 30 años. Cada 14, 15 días se produce la luna llena y ese es un momento distinto. Es un momento de fricción, de tensión, de rechazo. Las noticias siempre nos llegan de que justamente cuando hay luna llena hay enfrentamientos, hay, digamos, agitación tanto en las comisarías como en los hospitales por las situaciones que se presentan. Pero, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer en esta luna llena para que nosotros podamos dar ese salto? El sol se va a encontrar, dijimos, en la constelación de Leo, pero proyectándose en Virgo. Entonces, va a estar en 21 grados de Virgo y ese grado de Virgo se asocia con la arrogancia y la psicología avestruz, el que esconde la cabeza porque no quiere recibir más información, no quiere tomar responsabilidades. Ese mismo signo se asocia con la carencia de ideas propias. Y para eliminar lo negativo, para eliminar la arrogancia, la psicología de avestruz, la falsedad, la traición, esa psicología mercenaria y de codicia, el primero Yaratel protege a los inocentes, reduce a los mentirosos, permite que las personas alcancen la justicia. y Ayayel es el ángel que protege de la epilepsia y cura justamente esta enfermedad. Entonces, mis amigos, si ustedes conocen a alguien que tiene epilepsia, invoque a este ángel. La función, la misión, el compromiso de este ángel es curar a las personas, protegerlas de la epilepsia. Los 23 grados de acuario y desde ahí se proyecta al signo de los peces. Y este grado 21 de los peces se asocia con una actitud conservadora y tradicional y expone a la adversidad que dificulta la realización de los planes y de los proyectos. Pero nosotros vamos a salir airosos de todas estas dificultades si mantenemos una actitud nada divisionista y si ponemos nuestra fe en lo divino. Entonces, esta luna llena es hermosa en este sentido porque justamente va a permitir que nosotros podamos dar ese salto hacia la dirección que nosotros estamos queriendo hacer si apartamos de nuestra vida diaria, de nuestra mente, de nuestra psicología aquellas cosas negativas que nos está señalando la luna llena. Anahuel, conocido también como Anabel, y ese ángel tiene una misión, curar los problemas de los ojos, curar las deficiencias de la vista. Invoquese a ese ángel. Y cuando decimos problemas de vista, no necesariamente es de visión física, sino de entendimiento, de comprensión. Pero básicamente el ángel Anahuel nos da protección a la vista física. Y el ángel Chabaquiaj, que justamente tiene el compromiso de proteger a los gobernantes, va directamente a la gente que tiene el poder o detentan el poder. Entonces, nosotros, si queremos justamente pasar hacia un plano superior en el manejo empresarial que podamos tener con personal a nuestro cargo, es importante estar en sintonía con el ángel Chabaquiaj, que protege a los gobernantes, da paz y hace a las personas serviciales y nos protege de traiciones. Esta luna llena, sabemos que combina las fuerzas de Virgo con Leo. Ok. La psicología de Virgo es la psicología del servidor, de la servidumbre. Pero hoy en día, debido al fenómeno de precisión de equinoccios y el desfase de los signos, Virgo ya no quiere ser servidor, ya no quiere estar en la psicología del servidor. Dice, yo ya serví por dos mil años, entonces ahora necesito que más bien me sirvan a mí. Ahora yo soy la persona que está yendo hacia el camino de ser el amo. Y esta luna llena entonces pide que entiendas y comprendas lo que estamos señalando para que tu espíritu de servicio, digamos, o deseo de querer alcanzar una posición importante en la sociedad, no te vuelva tan hipersensible y tú quieras después romper, digamos, con lo que estás haciendo y eso te alejaría de lo que es Acuario, la conexión con la sociedad para llevar, digamos, tu trabajo hacia un plano superior, hacia un grado de entendimiento entre los seres. La luna llena es una oportunidad para romper, por ejemplo, con vicios. Siempre estamos queriendo dejar tomar café, siempre queremos dejar tomar o de fumar. Y ahora inclusive estamos con esos cigarritos sustitutos que ya las noticias también son de que produce cáncer. Bien, entonces regresamos al vicio. ¿En qué momento nosotros podemos tomar una resolución, por ejemplo, de bajar de peso y no abandonar la dieta, por ejemplo? Por ejemplo, justamente en luna llena, los días 13 y 14, es para que firmemente tomemos una resolución. También para una separación, una relación de pareja que es tóxica, no funciona y siempre están, digamos, separándose y regresando a la relación. Sobre todo, digamos, si en esta luna llena, la luna llena está comprometiendo la casa 1 y 7 de tu horóscopo, entonces, y no tienes un entendimiento bueno con tu pareja, sea ella varón, sea hombre, digamos, no tienes entendimiento con la pareja, terminas y regresas. Bueno, esta luna llena te permite justamente decir, termino y ahora no regreso, porque justamente lo que uno hace en luna llena ya es para romper, terminar. Pero lo hermoso de la luna llena es que justamente hay un sacudón en el interno y podemos pasar a un plano superior. Si tienen caída de cabello, córtense cabello, luna llena, para que justamente haya un fortalecimiento en las raíces. Entonces, si queremos romper con algo y no regresar a ello, bueno, es la luna llena. En el momento de la luna llena, nuestro ser interno se convulsiona. En el momento de la luna llena hay una convulsión de nuestro ser interno y en ese momento nosotros podemos liberarnos de situaciones. Es el momento de la toma de conciencia. Y a partir de ese momento, pasada la luna llena, nos enrubamos hacia una comprensión, un entendimiento. Ese es el pasar a un plano superior. Hola amigos, soy Rubén Jumblut y los espero todos los jueves a las 8 de la noche en Reescribiendo tu destino, donde conocerás y aprenderás a manejar tu horóscopo con las herramientas de la cosmetología. No lo olvides, todos los jueves a las 8 de la noche por Epistre TV. Una nueva forma de ver televisión. No te pierdas todos los datos, consejos y fechas especiales que Rubén Jumblut nos deja en cada video. Suscríbete al canal y activa la campanita para que puedas ver siempre las últimas novedades en el mundo de la cosmobiología. ¿Listos para cambiar su destino?